El alcalde socialista de Huacara, Gerardo Sánchez, presentó a la comunidad Nueva Huacara la obra de vialidad en la avenida Mario Briseño-Iragorri, proyecto que beneficiará a más de 5.000 habitantes. La obra de vialidad en esta zona que consiste en la rehabilitación de la intersección a través de los programas municipales Huacara Faltada y Huacara Urbana, con un monto que supera los 5 millones de bolívares fuertes, así vamos a rehabilitar más de 800 metros de longitud, con la aplicación de un poco más de 3.000 toneladas de asfalto. Esto por supuesto que deja de ser únicamente la rehabilitación de una vía, esto se convierte en el inicio de un gran eje de conectividad en el sur del municipio de Huacara. Bueno, nosotros podemos decir que esta es una obra de gran impacto, en virtud que va a beneficiar a muchas comunidades, estamos hablando de Nueva Huacara, Libertad, La Lucha, todas las comunidades adyacentes, El Samán, y bueno, esta obra va a descongestionar todo el espacio vehicular, porque de una manera u otra va a conectar, digamos, hasta con la calle Vargas, y bueno, ahí siempre se forma un cono de congestión. Es una obra que tremblemente nos gusta y nos emociona, porque es verdad que tomando a la comunidad, tomando a los varios sectores que se van a conectar junto con la Cheli, para descontionar la Vargas, y un poquito de la PAES, que hay mucho tránsito de vehículos pesados, ¿verdad? Esta es una obra de gran envergadura. Lo más positivo que se puede ver en este momento es la descongestión que vamos a tener, este, Samán aquí a la Humberto Scheli, de allí a la Panamericana, muy bueno el proyecto, este, vamos a estar muy, vamos a saber agradecer, este, a nivel, este, de político, toda la gestión de Gerardo aquí en la comunidad, este, el proyecto ha sido maravilloso, lo hemos esperado durante mucho tiempo, y bueno, estamos aquí a la espera de que, así como continúo, se termine. Bueno, esta es una ampliación de 800 metros de asfaltado, con áreas verdes, brocales y aceras, para que beneficie a las comunidades de la zona sur, para interconectar Libertad 1, Libertad 2, con Avenida Humberto Scheli y Cristo Salva.